Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito más un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. Taki-taki, en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki y no le bajes. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez. El booty sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes, dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. El booty lo que les gusta de mon diagnóstico. I keep movin' till the sun come up, I'll get high in the party I used to a fiesta, blow out your candles, and have a siesta We can try, but don't know what to stop me What me talkie-talkie wants, yeah, me talkie-talkie, girl, come on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, Taki-taki Súbete, súbete, súbete Remedios Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque el no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no puedas más Pero y de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha ese remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy loco por sacarte de esta soledad Y darte de esos besos que ya no te da Tú llamas cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar la mujer Cuando tú quieras me llamas Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas No llamas Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomaría yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine cuando tope le comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty So no te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvidas tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido te enseñar un poco Al final